La bolsa española vuelve a dispararse este jueves, suma un 1,11% que le acerca al nivel de los 9.900 puntos y en lo que va de semana se revaloriza ya un 2,5%. El resto de plazas europeas también han vivido una jornada de grandes ganancias animadas por las alzas del sector automovilístico después de conocerse que Estados Unidos podría abstenerse de imponer aranceles a los automóviles europeos y todo esto en la jornada previa a que empiecen estos aranceles formalmente de los productos de China con Estados Unidos por valor de 34.000 millones de dólares. Las empresas automovilísticas han celebrado esta noticia en todos los mercados europeos. En el nuestro CIE Automotive ha sido el valor más alcista del selectivo. Sus acciones ganan hoy un 5%, cotizan por encima de los 27 dólares. Es una noticia además a la que se ha sumado que la empresa ha firmado un préstamo de 128 millones de euros para su expansión en México. Le siguen los títulos de ArcelorMittal que sumó un 3,9% y los de Acerinox que ganan un 2,8%. En el lado de las pérdidas la hotelera Meliá se deja hoy un 3%, Siemens Gamesa un 1,4%. Por su parte la bolsa de Nueva York ha vuelto a operar hoy. Ayer tuvo un parón por la festividad del Día de la Independencia de los Estados Unidos. Al volver a cotizar se ha contagiado del tono positivo de Europa y sus tres indicadores se mueven con alzas en los primeros compases de la sesión. Además un día en el que los inversores van a estar muy pendientes de conocer las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos y en la que se ha conocido el dato de empleo, un dato que según los analistas ha sido peor de lo esperado. En el mercado de deuda la prima de riesgo española ha subido ligeramente al cierre de la sesión hasta el entorno de los 103 puntos básicos en un día en el que el Tesoro Público Español ha colocado 4.755 millones de euros. Hoy también ha subido el euro en el mercado de divisas. Ya se cambia por un dólar 17 centavos después de que el Banco Central Europeo haya dejado ver una próxima subida de tipos de interés. El que cotiza a la baja es el barril de Bren aunque lo hace en el entorno de los 78 dólares.